algo tan sencillo como comprobar los fusibles de tu instalación solar puede convertirse en un problema instalar paneles solares para autoconsumo es la mejor opción que puedes hacer o has hecho aprovechando que estoy haciendo la ampliación de esta instalación solar de 10 kilovatios a 60 kilovatios os explico el procedimiento para abrir los fusibles de los string de paneles ya que de nada sirve cortar el suministro de corriente alterna al inversor por norma general el usuario final nunca debería manipular ningún componente de la instalación solar ante cualquier problema siempre se debe avisar al instalador si has detectado que de repente ha bajado la producción significativamente y quieres abrir los fusibles para comprobar que ninguno de ellos se haya fundido tenemos que asegurarnos que no hay circulación de intensidad por ninguno de los strings y alguno dirá por si he desconectado la corriente alterna el inversor se habrá parado ya no habrá paso de corriente pues sí hay una situación en la que puede haber paso de corriente incluso con el inversor desconectado de la red si el mppt de la serie de paneles se ha averiado es posible que haya dejado el string en cortocircuito se puede detectar cuando no hay tensión en los fusibles ni a la entrada ni a la salida pero sin embargo al poner la pinza perimétrica tenemos intensidad de corriente y si en ese momento abrimos el fusible se iniciará el arco he instalado inversores green haze de varios modelos y con ninguno he tenido ningún tipo de problema para evitar esto siempre debemos abrir el seccionador de corriente continua del inversor estos están preparados para abrir circuitos en carga incluso puedes tener seccionadores de corte en carga instalados en el cuadro de corriente continua hay otra situación en la que el inversor pone el string en cortocircuito de forma intencionada y es cuando hay un error de conexionado al instalar y queda invertida la polaridad del mppt esto lo hace el inversor únicamente para protegerse y volver a la normalidad cuando se conecte correctamente únicamente cuando no hay intensidad en el cableado de corriente continua es cuando podemos abrir las bases portafusibles para volver a cerrar las bases portafusibles el procedimiento es al revés primero cerramos fusibles y a continuación cerramos el seccionador la producción del arco de estas imágenes ha sido producido intencionadamente realizando un cortocircuito en el string este string está formado por 17 paneles de 580 vatios y en el momento de la apertura del fusible habían en torno a 13 amperios el voltaje del arco es prácticamente el máximo que podremos encontrar ya que al haber 17 paneles estamos en torno a los 800 voltios al abrir el circuito en una instalación doméstica de series entre 7 u 8 paneles se suele trabajar en torno a los 350 voltios si se produjese un arco con esta tensión sería de menor intensidad que la que hemos visto si por algún motivo te encuentras en la situación que se ha iniciado el arco lo que debes hacer es desconectar el seccionador del inversor y si por algún motivo no puedes acceder a él corta uno a uno los cables de corriente continua pero esto último conlleva un riesgo eléctrico y de quemaduras por ello en el momento del corte hay que separar rápidamente el cable y siempre con guantes de seguridad los inversores green hayes como la mayoría de los actuales disponen de detector a fc y que detectan los arcos en situación normal de funcionamiento pero ese sistema no detectará el arco producido por las condiciones que antes explicado y recuerda los pasos abrir seccionador comprobar intensidad abrir los porta fusibles y para volver a conectar cerrar pases porta fusibles y por último volver a conectar el seccionador espero que este vídeo sea de utilidad no olvides dejar tu comentario dale a me gusta suscríbete al canal y nos vemos en el próximo